Va, 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 vamos el mar Ay, otra más Vamos ahora, recorriendo todo el Perú Que buena presencia tu tienes, lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo, sin embargo como me lastima mamacita Que buena presencia tu tienes, lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo, sin embargo como me lastima Ay Rico mamacita Ay Así, 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 como bailas por Dios Mamá, 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 mamacita La cabecita, la cinturita, como mueves, la caderita Ajá Los grandes éxitos del rey de la Jalada ¡Vamos ahí! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita, quien quiere casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita Que quiere casarse conmigo, conmigo Será mi norteñita, será mi surreñita Será mi charapita, ¿quién será? Será mi norteñita, será mi surreñita Será mi charapita, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Será de Huancayo Cerro de Pasco Ayacucho Abancay Andahuayla Arequipa Uno Juliata ¿Quién será? Cajamarca Guarmey A ver, que le vente la mano La chica que quiera casarse conmigo Con el calcayetano ¡Eso sí! Gitana 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 Toma mi mano, sácame la suerte Quítame esta duda ¿Quién tengo? ¿Quién tengo? Ay, 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 ay Gitana Gitana Toma mi mano, sácame la suerte Quítame esta duda, ¿quién tengo? ¿Quién tengo? ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere casarse conmigo? ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere casarse conmigo? Dame la mano por aquí nomás, dame la posa por acá nomás Chiquilla linda, flor de alele, negrita linda, flor de Kapurín Dame la mano por aquí nomás, dame la posa por acá nomás Chiquilla linda, flor de alele, negrita linda, flor de Kapurín ¡Ay! Una más Así, 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 así mamacita Chalita, 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 chiquita, linda, cuara encima No estás queriendo, dices que no, no estás amando, dices que no Chalita, 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 chiquita, linda, cuara encima No estás queriendo, dices que no, no estás amando, dices que no ¡Ay! ¡Zapatea, zapatea! Así, mamacita ¡Una más! ¡Eso, eso, eso! ¿Cómo bailas? ¿Si así cocinaras? ¡Ay! ¡Se hacían malas! ¡Ay! 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 ¡Agua! ¡Una vueltecita! ¡Ale! ¡Sos tipo sacramento! ¡Eternamente! ¡Busco un amor! ¡Busco una mujer! Que me quiera a mí, que me ame a mí, que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Mujeres así Mujeres así ¿Para qué quiero? Mujeres así ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Vamos ahí! ¡Busco un amor! ¡Busco una mujer! Que me quiera a mí, que me quiera a mí, que me ame, pero que no me saquen la vuelta Eso duele Si o no, Luchito Gribillero Que no nos llamo el venado Eso duele ¡Busco un amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos compadre! ¡Canta pero no llores! ¡Busco un amor! ¡Yo también! ¡Busco una mujer! Que me quiera a mí, que me ame a mí, que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así ¿Para qué quiero? Mujeres así Ay, no, 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 no Para hacernos amar eso así Para hacernos y tamar eso así Para cocinar me parece o no Para lahar me parece o no Para hacernos ambas eso así Para cocinar me parece o no Para lahar me parece o no ¡Ay! Así, 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 así me gusta a mí Un poquito más, mueve la cintura, mueve, 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 ahí ¡Adiós, digo Cochamarca! Para hacerlos amar, eso sí, para hacerlos de amar, eso sí Para cocinar, me parece o no, para lavar, me parece o no Para hacerlos amar, eso sí, para hacerlos de amar, eso sí Para cocinar, me parece o no, para lavar, me parece o no ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡El flaquito maravilloso! ¡Elgar Cachetano! ¡Juega! 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 ¡Roberto Balbí! ¡Róndese, bueno, oye! ¡Ahí! Así, 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 así ¡Ahí! ¡Oh, chie! ¡Compórtate, compárens! ¡Qué maravilloso espectáculo! ¡Con los profesionales! ¡Y con el rey de las granas, óptimo Sangramento!